Bueno, pues vamos a empezar a colocar los detectores por la mañana. Nos vamos a ir a la zona de Santo Domingo y vamos a colocar cuatro viviendas que hay por ahí ubicadas. Nos vamos a dividir y vamos a empezar. Las personas están avisadas ya y saben que vamos para allá, ¿no? Pues venga, vamos a cargar el material en los vehículos y salimos para allá. ¿De acuerdo? ¡Vámonos! Bueno, Tomás, los bomberos del Parque de Borja os dedicáis a apagar incendios y también a prevenirlos. Sí, empezamos ya en el año, a finales del 95 y principios del 96. Se trata de colocar detectores tanto de humo como de monóxido de carbono en las viviendas. Las personas tienen que tener un perfil determinado, ¿no? Que son personas con un nivel de deficiencia física o cualquier otro tipo de deficiencia. Y para eso lo que hacemos es colocar los detectores de forma que tengan un aviso precoz siempre que ocurra algo en la vivienda y puedan actuar lo antes posible. Les damos por lo menos las pautas o las marcas a seguir. Esta actividad es una de las que realizan los bomberos voluntarios de Borja. Sí, siempre los bomberos voluntarios van dirigidos por bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ajá, ¿cuántos voluntarios hay aquí? Pues en el Parque de Borja hay 12 voluntarios y la función que ellos hacen es colaborar siempre con nosotros, siempre en segundo plano. En primer plano lo asumimos los profesionales y ellos en segundo plano colaboran con nosotros. ¿Qué tipo de funciones hacen? Es de logística y de colaboración. Por ejemplo, cuando vamos a un incendio lo que hacen es tendido de mangueras y nosotros somos los que entramos al incendio y a los que atacamos el incendio. Pero ellos, en este caso, como conocen el municipio y la zona, pueden ser los que nos guían a donde está la incidencia y a partir de ahí se ponen las órdenes que nosotros les vamos indicando para que nos puedan colaborar. Tienen una historia de 30 años, digamos que esto no es de ahora. Y en este momento ha habido un cambio generacional que la gente que ya lleva muchísimos años se ha ido jubilando y poco a poco ha ido orientando gente joven. Chicos, ¿qué llevamos? Pues mira, llevamos aquí el detector de monóxido de carbono. Muy bien. Este detecta el fugar de gas. Sí. Lo puede haber en una caldera. Y aquí llevamos el de humos. ¿Los que vais a colocar están por esta zona todos? Sí. Lo que se les hace es, se les forma y hasta que no tienen un nivel 5 no pueden, digamos, actuar lo que es el trabajo de incendios, ¿no? Sí, vamos a quedar de bravo, 15, 19, 18, 18, 24, 6, a prácticas de todo el cerro. Aitor, ¿tú eres abogado? Sí. ¿Y qué haces de bombero? Bueno, pues al final somos gente que cada uno tiene su trabajo, ¿no? Pero somos gente comprometida principalmente con el pueblo y que, bueno, nos gustaba la profesión de bomberos también. Nuestro trabajo es lo principal, pero necesitamos tener también el compromiso con nuestro pueblo para estar organizados con los bomberos profesionales. Y ofrecer servicios. ¿Vosotros también tenéis turnos, como los bomberos, al uso? No, nosotros recibimos avisos de que necesitan de nuestros servicios. Tenéis que estar localizables, me imagino. Sí, no es algo como ocio, sino que es un compromiso serio. ¡Adelante! ¡Venga, vamos! Buenos días, Lázaro. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Lázaro, ¿qué tal está? De gases aquí no hay nada, ¿no? Tengo la caldera afuera. No, aquí no. El otro, lo hay que dejar es humo. Bueno, monóxido, nada, humo. Pues uno al salir de la cocina prácticamente seguro. Aquí lo vamos a poner. ¿Esto es la cocina? Sí, y no hay. Y no hay nada. No hay caldera. Entonces vamos a poner uno de humo aquí ya directamente. Vamos a ver la vivienda y analizamos los puntos, los puntos que queréis. Eso, hagamos. ¿Cómo le hace usted la vida cuando vive habitualmente en el comedor? No, eso, es lo principal. En cuestión de fumar y demás, no dejo a nadie ni pármol. Sí, aquí pondremos otro por el tema de ser un público eléctrico o algo. Y tiene un gran brazo. Sí. Para lo que es la televisión. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, José Luis, vamos a colocar uno en la habitación, otro en el puerto de estar dentro de la salida de la cocina. Vale, muy bien. Vamos a preparar el taladro. La balea. Pues antes de colocarlos, le hemos colocado la pila, porque lleva aquí una patilla, que es la que, si no va bien la patilla, no se activa. Entonces tenemos que poner la pila, así, y luego lo testamos para saber si funciona o no funciona. Pues eso sería, ese pitido da cuando detecta que hay humo. Entonces, por muy sordo que estemos, lo oímos bastante bien. Y nosotros, cada dos años, vendremos y cambiaremos las pilas. Tiene aquí como una marquita. Sí. Y allá arriba tiene otra marquita. Tienen que coincidir y luego giramos. Vamos a modificarlo, porque hemos estado hablando con héctor aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí en el centro, porque nos va a coger, nos va a cubrir este dormitorio, este otro, y un trastelo que tiene por aquí. Bueno, sí, así cogemos más zona, ¿no? Exacto, y este trastelo también puede tener su peligro. Sí. Lo pondremos aquí en medio del pasillo, mejor, y nos coge toda esta zona, ¿no? Vale, pues muy bien. Y más que nada buscamos puntos estratégicos para que sean lo más eficaces posibles. La verdad es que hay que tener mucho cuidado, porque las falsas alarmas nos pueden dar después problemas si nos ponemos mal. Los comprobas que funcionan, yo creo que va a funcionar bien. Pero sí te molestará mucho, porque hay veces que invitar mucho a ver qué ha pasado. Ya, pues oye, pues muy agradecido. A ti. A usted le da más confianza que vengan los propios vecinos a colocarle esto. A usted se le incendió el campo y ellos aparecieron. Parte de mi campo, porque menos mal que ellos me apagaron, porque si no los olivos y todo esto se habían incendiado. O sea, que ya os habéis medido en situaciones importantes. Sí, pero además fuera de serie. Hay incendios de casas y que llaman al campo, oye, ¿qué está en la calle? Y yo les voy mirando, veo la calle y los voy a buscarlos y los meto al incendio. Y ahorras cinco y diez minutos. ¿Pueden ser vitales en algunos casos? Pues sí, en casas sí. Siempre que están ellos en la faena de ellos, nosotros somos los peones de esto de bomberos voluntarios. Bueno, y luego los vecinos, ¿qué les dicen? Pues a los primeros que se tomaban, hace 30 años, pues la gente se creía que era una broma lo que hacíamos, porque salíamos con las ciencias, ¡ay! ¡tos! Pero nos confían, nos han cogido respeto, ¿no? ¿Lo ponemos pues? ¿Está marcado? Sí. Venga, vamos a colocarlo. Yo pienso que no tenemos mentalidad preventiva, ¿no? La importancia siempre, el tema de bomberos, yo siempre digo que es la prevención y la formación. La prevención para que no ocurran las cosas y la formación para si ocurre algo, saber que tenemos que hacer. Poco a poco los bomberos van ampliando sus cometidos. ¿Tienes que son buenas? Sí, tiene que ser así, no podemos estar sentados esperando que ocurra algo. Aparte de las actividades diarias que tenemos que hacer, tenemos que dedicarnos a estar preparados para cuando ocurran las cosas. Gracias por recibirnos. Oye, muy amable. Con el tiempo que lleváis juntos me imagino que ya seréis como una familia. Sí, la verdad que sí, nos tomamos muchos días y muchas veces cuando pasamos por aquí nos tomamos un café con Carlos o con cualquiera de los compañeros. Hay muchos chavales de vuestra edad que quieren participar en esto, ¿se animan? Sí, sí, se van apuntando y luego al final si se lo permite su trabajo se quedan y si no pueden acudir a los avisos normalmente ellos mismos deciden dejar el cuerpo. Más o menos, ¿cuántos avisos puede haber al mes para esta gente? Pues esto es muy incierto, puede haber una semana que haya 7, 8 y puede haber 15 días que no hay nada, ¿no? Siempre hay que pensar que los compañeros voluntarios, la palabra lo dice, son voluntarios, son personas que dependen de su trabajo y siempre que pueden colaborar vienen y colaboran. Pero hay momentos en los que se les llama y debido a su momento laboral que tienen pues no pueden acudir. Pero vamos, es incumiable la labor que hacen y simplemente estar dispuestos ahí yo pienso que es una cosa a valorar. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y hasta otra. Adiós, hasta luego. Hasta luego.